Hemos venido a Mérida fundamentalmente a apoyar la candidatura de Unidas por Mérida, a Óscar, a Monse y también a poner de manifiesto esta voluntad de Unidas por Mérida, igual que de Unidas Podemos, de tener valentía para defender a los trabajadores, que creo que es algo que falta mucho en el gobierno de Extremadura y en las instituciones de Extremadura en estos momentos. Nuestra presencia en el gobierno ha posibilitado la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones, la mejora de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras del campo y yo quiero recordar cómo el presidente Fernández Vara incluso se quejó de la subida del salario mínimo diciendo que eso iba a provocar un grave problema para la economía, iba a incrementar el desempleo, iba a disminuir el crecimiento y ha sido todo lo contrario. En España hay mucho menos desempleo, la calidad de vida de la gente es mucho mejor, se ha dinamizado la economía y sobre todo en Extremadura que el salario mínimo afecta a muchísimas personas directamente. Por eso es imprescindible apoyar la candidatura de Unidas por Mérida de estos compañeros, estas compañeras que realmente van a tener esa voluntad de defender a la gente más humilde, a los trabajadores y trabajadoras que no han tenido las instituciones extremeñas.